Una nueva caravana con cerca de 4.000 migrantes partió de la frontera sur de México hacia Estados Unidos con reclamos de seguridad y libre tránsito por el temor de sufrir una tragedia como la de los 53 migrantes que murieron por hacinamiento en un tráiler en Texas. Los migrantes, en su mayoría de Centroamérica y Venezuela, salieron en la madrugada desde Tapachula, limítrofe con Guatemala, con destino al municipio de Huixla, donde solicitarán camiones y permisos temporales para transitar por territorio mexicano. Los viajeros exigen condiciones para evitar una tragedia como la que ocurrió hace unos días en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, donde fallecieron 53 personas por asfixia y deshidratación, incluyendo 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 14 hondureños, según el Gobierno de México. Esta es la décima caravana y la tercera más numerosa del año que sale desde Tapachula, en busca de documentos para circular por territorio mexicano y llegar a Estados Unidos. Para esta caravana, las autoridades enviaron tres contingentes de la Guardia Nacional al retén ubicado en la Comunidad de Viva México, donde ahora se limitaron a observar el transitar de la caravana, que celebraba con gritos de si se pudo, si se pudo. Al igual que Estados Unidos, el Gobierno de México también ha afrontado críticas por el despliegue de casi 30.000 agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias, lo que orilla a los migrantes a buscar rutas alternas. La caravana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021 que terminó el 30 de septiembre pasado.